El dirigente de Cambio Radical, Gustavo Núñez Guerrero, en su recorrido por los diferentes sectores ha logrado visualizar aún más las diversas problemáticas que tiene la capital lariñense en materia de accesibilidad a las comunas, movilidad y escenarios deportivos. Varios son los sectores que están con el precandidato a la alcaldía de Pasto que se perfila como uno de los más destacados en esa contienda electoral. Se realizó la reunión con las comunas 11 y 12. Buscando conocer cuáles son las dificultades que tiene nuestra gente en cada uno de los sectores, de tal forma que seguiremos haciéndolo durante todo este tiempo y presentaremos al final, en el momento que se pueda ya como candidatos a la alcaldía, la propuesta de gobierno que buscará generar un desarrollo y una continuidad del desarrollo de nuestra ciudad. Pero cuáles son los verdaderos problemas que se logran visualizar en la actualidad con Pasto, pese a que ha tenido un desarrollo significativo en materia de movilidad y recuperación de malla vial urbana. Pues son muchos los problemas, desafortunadamente cada vez que nuestra ciudad va creciendo también se van generando nuevos problemas, nuevas situaciones que deben ser atendidas por parte de los mandatarios y a eso vamos a comprometernos, pero primero queremos reconocer toda esa problemática, recorrer no solamente las comunas sino también nuestros corregimientos para que sea la comunidad la que diga qué necesita y cuáles son los problemas prioritarios a solucionar. Existen algunas comunas golpeadas por las problemáticas sociales, pero los sectores de apoyo por parte del precandidato a la alcaldía de Pasto están con él, diferentes sectores, barrios y comunas, sumado el sector rural. Bueno, hay varios problemas, el sector rural tiene un abandono de muchísimos años que poco a poco se ha venido atendiendo, vemos como en esta administración se logró desarrollar varios proyectos, proyectos de infraestructura, proyectos sociales, pero todavía falta muchísimo por hacer, de tal forma que vamos a seguir buscando que esa posibilidad de tener amigos en el gobierno nacional permita jalonar recursos para nuestro municipio y continuar con ese desarrollo. ¡Gracias!